Ya ves, después de todo estoy aquí Y me vale que me digan que ya no soy nada para ti Porque ese cuento te lo crees tú Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo cariño Tú rompiste con todo mi esquema, me golpeaste sin razón Me jugaste tan sucias reglas que eres una condena No me gustan las malas lenguas, aunque tenga que aguantarlas Ya estoy listo para tu entrega, no sabes de qué manera Para ponerte en presa, para cobrar la deuda Para que todos sepan de que escapas tu lengua Ya ves, después de todo estoy aquí Y me vale que me digan que ya no soy nada para ti Porque ese cuento te lo crees tú Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo cariño Tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo cariño Yo me encuentro en mi mejor momento, la verdad lo siento así Siento el viento que sopla lento, tan lento Que si lo siento va la cortina que nos vende arriba El duro que mata, que va y te asesina El perro que labra y que muerde en la esquina Todo esto es pan del día Para ponerte en presa, para cobrar la deuda Para que todos sepan de que escapas tu lengua Ya ves, después de todo estoy aquí Y me vale que me digan que ya no soy nada para ti Porque ese cuento te lo crees tú Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo cariño No te aflijas, cámara Si este golpe va pa' ti Hombre, que no te aflijas, mi cámara Si este golpe va pa' ti Ya ves, después de todo estoy aquí Y me vale que me digan que ya no soy nada para ti Porque ese cuento te lo crees tú Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo cariño Solo tú, solo tú